¡Holi! Hoy estoy en llamas. Digo, ardiendo en alpacas. Nuestra comunidad de fans no para de crecer y muero por saber más de ustedes. Pero, si de identidades misteriosas se trata, hoy vamos a hablar sobre el recontra famoso José Miguel Carrera. Pónganse casco porque se viene una historia de alto impacto. La fama de José Miguel Carrera tiene tantas subidas como bajadas. ¡Igual que el humor de la Susie! ¡Abrazo, amiga! ¡Amo tu lado, Dark! Durante este super escáner biográfico, les voy a pedir que reaccionen con un nuevo filtro de alpacas amururras hordiosas. ¿Qué opinan ustedes del JM? ¿Lo odiamos o lo honramos? José Miguel Carrera nació el 16 de octubre de 1786. Su familia tenía plata e influencia y tuvo tres hermanos, bien hermanables. Como todo chico aristóplata, tuvo una educación tradicional. ¿Tú serás sacerdote o abogado? ¿Y por qué solo dos opciones? Sí, se puso rebelde y a los 20 ya tenía tema con la justicia. A ver, mijito, usted se va a ir a viajar mejor. Le tiraron el manso salvavidas. Así cualquiera se vuelve un rockstar, ¿o no? ¿Qué dicen? Amamos o odiamos. Yo le doy una alpaca rabiosa. El JM se japeró y después a España, obligado por sus papis a dárselas de comerciante. Estaba más aburrido que... ¡Se acerca Napoleón! ¡Invadirán a España! ¡Vienen llegando! ¡Buena! ¡No me lo pierdo! Peleó en base 13 batallas contra la invasión francesa, pero lo hirieron en la pierna y ¡pum! ¡Tiempo fuera! ¡Pobrecito! ¿Odiamos o amamos? Yo le doy una alpaca amorosa. Después de mucha paciencia, JM volvió a las pistas, pero... ¿Supieron lo que está pasando en Chile por el secuestro del rey? ¿Una junta de gobierno? ¡Rebeldes! ¡Independencia! Uf, está fuerte. Chile independiente no me lo pierdo. Además, no lo lograrán sin mí. Ya, quiso ayudar, pero... Un poco egocéntrico, ¿no? ¡Hey, tú! ¿A dónde vais? ¡A ayudar a tus hermanitos rebeldes! No, no, a ayudar a mi papito. ¿No ve que está enfermito? ¡Ay, ya! Bueno, ya. Alpaca amorosa pa' ti. ¡Te la ganaste! ¿Y este, el congreso? Está lleno de moderados fans de la colonia, po. Con estos planes insípidos nunca tendremos la independencia. Hermanos, es 4 de septiembre de 1811. ¡Hora de la reconstrucción! ¡Guau! ¿Un golpe de estado? Fuerte lo tuyo, JM. ¿Amamos o odiamos? Los sobrebajos, o sea, los que querían la independencia, obligaron al congreso a echar a los moderados y fans de la corona. Pero no contento con eso, el 15 de noviembre, Carrera hizo otro golpe más. Sigue tibia la cosa. Después de ese punch pop, el JM se intentó él mismo en la junta para representar a Santiago. Mientras que Gaspar Marín y Bernardo Higgins representaron Coquimbo y Concepción. Ay, Carrera. Yo ya no sé si amarlo o detestarlo. ¿Ustedes? No fue la última vez que usó la fuerza militar para dejar las cosas a su pinta. ¡Ay, esto no funcionará! ¡Upsi, tupsi! ¡Me parece que es la hora otra vez! ¡Ja, ja! ¡Con permiso! ¡Ja! ¡Mucha mejor! El 2 de diciembre, Carrera disuelve el congreso. ¡Así nomás! ¿Qué me decís? ¡Fuiste bueno, congreso! ¡Ay, tan autoritario y llevado a sus ideas! Aunque tienen que saber que Carrera estaba obsesionado con lograr la independencia de Chile. ¿Sabían que en su texto constitucional provisorio fue la primera vez que se habló de Chile como país soberano? Sí. José Miguel Carrera fue quien compró la primera imprenta y fundó el primer periódico, La Aurora de Chile. Además, encargó los primeros símbolos nacionales. ¡Masificó las vacunas! Nos contactó con otros países. Le puse fichas a los paseos públicos para caminar y disfrutar. Y... Mi favorita. ¡Mejoró la educación, incluyendo a las mujeres! ¡Por primera vez! ¡Al fin! ¡Yay! O sea que ayudó a la independencia. Pero lo hizo usando la fuerza. Y como se peleó hasta con sus aliados patriotas, despertó las sospechas de la corona española. Pucha, era tan yo-yo que al final se hizo el marco autogol. ¡Fuerte, ¿no? ¡Qué montaña rusa este José Miguel Carrera! Yo no sé cómo rankearlo. Pero si quieres saber cómo sigue la historia y cómo fue... ...su fin... ...sigue mirando mi canal. La historia de Chile según Berni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!